Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. En la línea telefónica agradezco que nos sume la llamada Rafael Elías Sánchez Cabrales, él es subsecretario de comunicaciones de la SCT, es en donde se elaboran precisamente los proyectos carreteros. Coméntanos, ¿cómo están? Ya sabemos que los caminos están dañados, afortunadamente no estamos incomunicados, hay accesos, pero las lluvias nos han pegado con todo y desde tu perspectiva y en el trabajo que estás haciendo en la SCT, ¿cómo están las vías de comunicación? Mira Gabriel, este es un tema realmente que poco a poco ha ido complicándose un poquito más, principalmente por dos circunstancias. Uno, pues en la historia del Estado no ha habido un programa integral de atención a los caminos, algo que hemos propuesto desde el año pasado en el Plan Estatal de Desarrollo, que en materia de comunicación el Estado debe de tener un programa integral. Primero, porque si se arregla un camino o se construye un camino y este tiene una durabilidad, una garantía de durabilidad de cierto periodo de tiempo, bueno, pues hay que dejar ya programado el mantenimiento para no esperar a que se vuelva a tener una gran inversión cuando ese camino ya es una realidad, bueno, pues debe de tener un programa de mantenimiento y de esa manera pues tener en condiciones, en condiciones, año con año, los caminos del Estado y por el otro lado, bueno, las intensas lluvias definitivamente sí han afectado la red caminera, sobre todo los caminos cosecheros, los caminos rurales y también le ha pegado a vías de comunicación importante en la entidad. Pero no estamos incomunicados porque, bueno, en el paso de los primeros frentes, no, del Frente Frío 19-20, si no mal recuerdo, tuvieron problemas en las vías de acceso, en la Villahermosa Escárcega, también rumbo a Balancán, rumbo a Emiliano Zapata, cuando nos pegó con todo, Rafael. Claro que sí, sí ha habido ahí afectaciones importantes, pero afortunadamente, bueno, ha habido una tensión, por ejemplo, la que mencionabas, Villahermosa Escárcega, a la altura de Apasco, más o menos, pues ahí ha habido un problema severo, debido a que se ha tenido que construir un puente en esa arteria federal, en esa carretera federal, y este, porque bueno, pues solamente existía ahí una alcantarilla bastante grande, pero que inclusive ha sido un dolor de cabeza, qué bueno que ya ahorita se está avanzando en la construcción de un puente que va a permitir resolver de fondo ya ese paso, ese tránsito, sobre todo porque es una carretera que le da acceso al sureste del país. ¿Qué se está haciendo desde el organismo que representas en el trabajo con José Antonio de la Vega, Azmitia, para mejorar la infraestructura carretera, Rafael, a futuro? Porque nos decía ayer Juan José Martínez, es que han habido empresas constructoras que se han aprovechado con actos de corrupción, con mal material, inflando los precios, y que nos han dejado caminos en deplorables condiciones. ¿Qué hacer a futuro para que tengamos las carreteras que nos merecemos, Rafael? Digo, a primera instancia, en este asunto, pues yo celebro que a partir del año pasado, que bueno, se toma ya la decisión de que los contratos, las licitaciones, pues sean de auténticos constructores. Siempre ha habido en Tabasco, eso todos lo sabemos, de que bueno, eran los amigos en turno de quienes tomaban las decisiones en el Estado, gente que se dedicaba a la construcción de manera improvisada, que esto lo veían solamente como un negocio, y que bueno, de entrada, si son gente probada, gente, empresas, que se dedican de manera seria, responsable, profesional, a hacer su trabajo, y quien gane los concursos de licitación, cumpliendo con todas las especificaciones, eso va a garantizar de que haya trabajos de calidad, a tiempo, que se trabaje, pues con mucha visión de futuro, también contribuyendo al desarrollo del Estado, y que yo creo que si se sostiene esta política, va a haber garantía de que vamos a tener buenos y mejores caminos. Ustedes hacen los estudios de factibilidad, Rafael, pero esto incluye, por ejemplo, el estudio del subsuelo, los terraplenes que se van a colocar, porque si no hay buenos terraplenes, si no está bien la base, pues simple y sencillamente la carpeta asfáltica se va, o se la lleva la humedad, se la lleva las constantes lluvias, el exceso del tráfico, el peso de las unidades que transitan por ahí, y es el hecho de que se necesita en Tabasco establecer, pues nuevas tecnologías, nuevos elementos químicos, técnicos, para que podamos acceder a nuevas carreteras, a mejores caminos, ¿no Rafael? Ustedes hacen los estudios. Sí, así es, ahí en la Secretaría de manera histórica se ha venido trabajando en proyectos, o sea, hacer los proyectos importantes en el Estado, y también en la revisión de lo que quedó, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, nosotros concluimos, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental que tiene que ver con los puentes, el puente de acceso a, de los monos, lo que es la salida de Villahermosa hacia el municipio de Cárdenas en esta ampliación, pues esta obra, como todo mundo sabe y ha visto, lleva ya un avance importante, y pues hemos tratado de contribuir, eso quedó de la administración anterior, pero a nosotros nos tocó concluirlo, lo hicimos a la brevedad para que, a partir de este año que pasó, pues se tuviera ya el 100% de ese proyecto, que el día de hoy es una realidad, que está en ejecución, que esperamos ya, en este año, sea concluida la obra, y se permita tener mayor fluidez de este acceso a la ciudad de Villahermosa. El acceso de Cárdenas a Villahermosa, ¿no? Cárdenas a Villahermosa. ¿Ese cuándo va a estar listo, Rafael, ¿sabes? Pues tengo entendido de que se está trabajando fuerte, y de que a mediados de año, aunque bueno, tú sabes, que el problema que hemos tenido es que, sí ha impactado fuerte las lluvias que han prevalecido, hay imponderables, pero pues yo creo que en este año, ese acceso queda totalmente concluido. Y ayer nos hablaba don Juan José Martínez de tres, no libramientos, de tres distribuidores viales, sobre Luis Cortines, además del libramiento Villahermosa. ¿Qué nos puedes agregar al respecto? Mire, el libramiento Villahermosa tiene, pues, históricamente alrededor de diez años ya propuesto. Cuando fui diputado federal, estoy hablando del 2007-2009, me tocó estar en la Comisión de Comunicaciones, en la Cámara de Diputados, nos tocó luchar por el libramiento, se le asignó recursos, desgraciadamente, a pesar de que se contaba con estos, no se trabajó adecuadamente, afortunadamente ahora, el propio gobierno del Estado, tomó la decisión de, que lo más difícil en esa obra, el libramiento de la Villahermosa, era el derecho de vía, y que afortunadamente, ya se tuvo al 100%, y eso permitió, de que ya se lograra, prácticamente ya, bueno, y esta es una realidad, básicamente ya faltan, algunos meses para que se concluya, y se ha estado trabajando, a partir de, del primero de enero, que inició el gobierno del cambio, en cuanto a los distribuidores reales, lo que es el proyecto Framboyán, que es la salida Villahermosa, hacia Tiapa, hacia Parrilla, el libramiento también, de el Puente Lapigo, a lo que es Villahermosa Frontera, y bueno, pues también el proyecto ahí, de la salida, al municipio de Cárdenas, estos proyectos, prácticamente ya están concluidos, aunque bueno, las inversiones ahí son mayúsculas, superiores a los 800 millones de pesos. Oye, ¿cuánto se le asignó, desde hace 10 años, bueno, cuando eras tú legislador federal, ¿cuánto se le asignó al libramiento, para arrancar este proyecto, que lleva 10 años de retraso, Rafael? Mira, no recuerdo exactamente, la cantidad era un proyecto, bastante importante, muy fuerte, se trabajó muy duro, de hecho, bueno, todavía va a faltar un, un tramo, para entroncar, hacia el aeropuerto, y bueno, ya tener conexión, la carretera, que viene de Escárcega, hacia Villahermosa, para, tomar ahí el libramiento, y, que ahorita va a entroncar, tengo entendido aquí, con la carretera Villahermosa Frontera, entonces, va a faltar una etapa, pero, este, estamos hablando, de un proyecto importante, yo creo que, alrededor, si mal no recuerdo, de, entre 800 y mil millones de pesos. 800 y mil millones de pesos, ya tiene nada más, y 10 años de retraso, oye Rafael, bueno, pues, dice don Manuel Ordóñez, que no hay, carretera más anhelada, que la que no se tiene, y se me hace que 2014, pues, es de estrenar, ¿no? Por lo que veo, es cosa de paciencia, nos afecta a todos, quien en Tabasco, no ha pasado horas enteras, en la Villahermosa Cárdenas, en la Villahermosa Frontera, rumbo a Teapa, por las obras, que se están haciendo, pero, pues, yo veo que sí, vamos a estrenar en 2014. Claro que sí, Gabriel, que la gente, que la ciudadanía, tenga la confianza, de que, se está trabajando, de que hay una preocupación real, de que se está disponiendo, de la mayoría de los recursos, también es entendible, que, bajo, estas circunstancias, este gran reto, de, darle atención, a todos los caminos, pues, es obvio, de que, el gobierno del estado, el mismo gobierno federal, está priorizando, en los lugares, donde más hace falta, aplicar el recurso, y de que, considero que, en este gobierno, la red carretera, va a quedar, a tono, con la del resto del país, que es un reto mayúsculo, pero, pues, que hay que enfrentarlo, con toda la responsabilidad, que ello implica, y que yo creo, que el señor gobernador, ahí, está, poniendo el dedo, en la llaga, y de que, pues, se tenga la confianza, de que, la mayor cantidad, de recursos, que se pueda aplicar, ahí van a estar, disponibles, para, atender, en este rubro, que, se necesita mucho, para el estado de Tabasco. Pues, ojalá, mi querido Rafael, ya es justo, mano, que nos coloquemos, en el concierto, pues, por lo menos, de la región, porque vas a Campeche, y es otra la cosa, vas a Quintana Roo, vas a Yucatán, son caminos, muy distintos, y ya Tabasco, pues, ya se los merece, ¿no? Claro que sí, y esa es la instrucción, del señor gobernador, del señor secretario, José Antonio de la Vega, y que, pues, en ese sentido, estamos contribuyendo, ¿no? Nosotros, participamos ahí, en todas las reuniones, con el centro SST, con SOTOP, Junta Estatal de Caminos, y la Secretaría de Planeación y Finanzas, y bueno, hemos estado también presentes, para que tengas el dato, Gabriel, en la instalación del subcomité, de protección civil, donde, por cada frente frío, se ha estado haciendo una evaluación, de la ruta caminera, en cómo ha impactado, se están haciendo los levantamientos, bueno, para acceder, a los recursos de Fonden, y a otros fondos, que hay disponibles, para la atención de caminos, obviamente, no solo de caminos, también de escuelas, de centros de salud, que también, pues, la inundación ha afectado, pero, pues, en ese sentido, pues, nosotros hemos estado muy pendientes, ahí, de que, se haga el trabajo, todas las autoridades, han estado, presentes, y, pues, se está trabajando, fuerte, y yo creo que pronto, no más, el tiempo, también lo permite, la gente verá ya, todo un despliegue, de trabajos, importantes, en las zonas, que más están afectadas.